Historias que Nutren, episodio 38. ¿Cómo tener buena salud mental con conversaciones transformadoras? Hola, te damos la bienvenida a Historias que Nutren. Gracias por tu compañía. Espero que estés bien, así sea de día, de noche o de madrugada, y donde quiera que nos estés escuchando. En este podcast te presentamos invitados, temas y conceptos muy valiosos que te ayudarán a nutrir tu vida en lo físico, lo mental y lo emocional. Yo soy Santiago Ríos. Esto es Historias que Nutren. Presenta Doria. Empecé a darme cuenta de que en la vida diaria pasaba mucho tiempo conversando. Al comienzo, ese conversar me parecía como un obstáculo para el trabajo real. Pensaba que el trabajo real consistía en calcular, organizar, programar. Luego me di cuenta de que ese conversar era trabajo y que estas conversaciones tenían consecuencias. Esta reflexión es de Fernando Flores, filósofo, empresario y consultor. En el conversar, construimos nuestra realidad con el otro. No es una cosa abstracta. El conversar es un modo particular de vivir juntos en coordinaciones del hacer y el emocionar. Por eso, el conversar es constructor de realidades. Al operar en el lenguaje cambia nuestra fisiología. Por eso, nos podemos herir o acariciar con las palabras. Este aparte es del coach chileno Humberto Maturana. Gran parte de los problemas de efectividad y sufrimiento que enfrentamos en el mundo actual, de las organizaciones y en la vida personal, está relacionado con incompetencias que presentamos en la forma de conversar y relacionarnos con otros. Muchas personas sufren por su incapacidad de ser escuchados, por su dificultad para reclamar o su dificultad para reconocer el trabajo de otros. Este testimonio es de Julio Olaya, también coach ontológico chileno. Estas tres reflexiones aparecen en el libro El Poder Transformador de las Conversaciones, una guía práctica para conversar y construir la vida que sueñas. Su autora, Nora Elena Villegas Londoño, es la invitada a esta edición de Historias que Nutren. Para mí la posibilidad transformadora desde el lenguaje es maravillosa porque también me da el poder de que yo puedo cambiar lo que tengo, el tipo de relación, la manera en que me comunico, los resultados que tengo. Entonces ese término transformador para mí es súper valioso. Nora Elena Villegas se considera un ser humano que se apasiona al acompañar a otros seres en procesos de transformación personal. Ha recorrido estos procesos desde su experiencia personal y profesional. En su formación, Nora es psicóloga de profesión y coach ontológica, con especializaciones en relaciones industriales y en el tema de coaching. Es además maestra Reiki. Nora es escritora de dos libros, Las Palabras no se las lleva el viento, y El Poder Transformador de las Conversaciones. Trabajó con varias empresas en las áreas de talento humano y gestión humana. Hace 18 años es consultora independiente en temas de transformación. Durante este tiempo ha trabajado con más de 40 empresas a nivel nacional e internacional en el ámbito estratégico con procesos diseñados para las competencias del ser, especialmente en potencializar el liderazgo de las personas y construir mejores relaciones. Cómo tener buena salud mental con conversaciones transformadoras. Nora Villegas. Historias que nutren. Ya estamos con nuestra invitada Nora Villegas para hablar de cómo tener una buena salud mental a partir de conversaciones transformadoras. Hola Nora, ¿cómo estás? Bienvenida a Historias que Nutren. Gracias Santiago. Muy bien. Feliz de estar en Historias que Nutren. Queremos saber qué son las conversaciones transformadoras. ¿De qué se trata este concepto? Para mí empezar el mundo desde el coaching y tener la distinción del mundo conversacional y cómo lo que decimos, lo que hablamos o lo que callamos genera nuevas realidades. Cuando yo lo aprendí yo dije, wow, ¿qué es esto? ¿Cómo así? Y desde ahí empecé a hacer procesos, acompañar personas y cuando ya digo voy a sacar públicamente libros que hablen de las conversaciones, yo digo es que en una conversación nos transformamos. Yo llego una a esta conversación y aquí me atraviesan emociones, ideas, conecto con otras cosas de mi vida, de mi propia historia y desde ahí lo que tenía se transforma. Entonces para mí la posibilidad transformadora desde el lenguaje es maravillosa porque también me da el poder de que yo puedo cambiar lo que tengo, el tipo de relación, la manera en que me comunico, los resultados que tengo. Entonces ese término transformador para mí es súper valioso. Y esas conversaciones transformadoras son con otras personas, pero me imagino que también con cada uno. En su interior cada uno tiene conversaciones transformadoras también o no? Sí, claro. Entonces esas se llaman como las conversaciones que tengo conmigo mismo. Lo que me digo, cómo pienso de mí y desde ahí sí lo juntamos con el nivel de estrés, de angustia, de ansiedad que puede generar si yo todo el día me estoy diciendo a mí misma lo pude haber hecho mejor, hubiera contestado esto, hubiera dicho tal cosa, es que yo sí soy bruta, es que si yo me digo cosas como esas en el día a día, con seguridad voy a terminar enferma, con unas crisis de ansiedad gigante y con otras, digamos, características que hoy no nos hacen bien. Entonces empezar a ser consciente de lo que me digo, cómo me lo digo y lo que genera en mí y poder tener el poder en mis manos de transformarlo y decir, yo hablo mucho de la compasión, Santiago, y es ser más compasiva. Esto fue lo que se me ocurrió hacer en este momento, esto es lo que sé hacer, puedo aprender a ser distinto. Entonces yo misma puedo transformar también mis conversaciones conmigo y si las cambio conmigo también las puedo cambiar cuando estoy hablando contigo y cuando vengo a esta conversación digo, ¿qué veo, qué siento, qué me pasa, de qué se trata la conversación, qué tipo de conversación? Necesitamos tener, pero es poderoso. Aquí interesante, entonces te entiendo también que esa autocompasión cuando nos castigamos mucho, si somos compasivos con nosotros mismos o por algo que hicimos mal o porque nos estamos tratando mal, significa que también podemos llevar eso en la interacción con los demás. O sea, terminamos siendo compasivos con los demás cuando empezamos por nosotros mismos a ser compasivos. Yo digo que para poder ser compasivo con otros tengo que empezar por mí, para poder ser empático contigo tengo que empezar por mí, porque es muy, muy difícil ponerme en tus zapatos, escucharte ampliamente, ser amoroso contigo, si conmigo me estoy dando varilla, me estoy regañando, me estoy castigando, nada es suficiente, entonces esto es como yo doy de lo que tengo y si esto es lo que tengo, esto es lo que transmito, esto es lo que entrego. Entonces yo siempre que hago un proceso, que acompaño equipos o personas, Santiago, yo digo empieza por ti, mírate a ti mismo, cómo conversas, dónde conversas, dónde te duele, dónde te quedas molesto, qué es lo que dijiste o dejaste de decir. Entonces si yo empiezo mirándome a mí, en vez de juzgarte a ti y decir, es que Santiago no me dijo, es que Santiago no me preguntó, sino yo pude haber preguntado, yo pude haber dicho de otra manera, le pude haber dicho a Santiago cómo me sentí cuando me preguntó lo que me preguntó. Entonces si yo no empiezo por mí, ¿cómo va a llegar a ti? El ser humano por naturaleza es conversador. Hay personas que hablan más que otras, otras son más calladas, pero el ser humano es conversador. ¿Cómo hacer que las conversaciones que transforman sean intencionales, que no sean simplemente que salgan por defecto, sino que haya una intención en lo que decimos y en la manera en que nos relacionamos con los demás? ¿Qué tiene que pasar adentro de cada uno para que esas conversaciones sean intencionales? Creo Santiago que lo que tiene que pasar es que yo sienta una necesidad o que tenga algo que decir, aquí no está funcionando o quiero que pasen cosas distintas y hacer un nivel de conciencia de qué es lo que necesito comunicar, qué es de lo que tengo que hablar o de qué estoy callando que me está haciendo daño o que está interfiriendo en esta relación. Porque la acción aquí en el lenguaje es tanto lo que digo como lo que callo. Ay, ¿yo para qué le voy a decir esto a fulanito? Ay, yo sé que si hablamos de este tema se daña la noche. Entonces es tanto lo que hablo como lo que callo. Yo digo mucho que a nosotros, a mí, yo no sé a ti Santiago, pero a mí no me enseñaron a conversar y yo ahí hago una distinción entre el hablar y el conversar. El hablar es más desde lo lingüístico, esto es un libro, esto es un computador, esto es un vaso, a nombrar las cosas. Pero la conversación es construir con el otro, versar con el otro y yo puedo intencionar conversaciones todo el tiempo. También hay unas conversaciones grandotas, como las llamo yo, que las debo diseñar, pensar, estructurar, buscar el momento propicio, el lugar, la emocionalidad en la que estoy. Entonces hay unas herramientas y hay unos elementos importantes a tener en cuenta para hacer conversaciones poderosas, valientes y transformadoras, como las llamo yo. Hablemos de esas herramientas, de esas técnicas para tener esas conversaciones. ¿Cuáles son? Yo creo que hay muchos elementos, podemos hablar de algunos. Yo creo que hay uno muy importante, muy importante, y es estar presente, estar aquí al 100. Yo aquí, contigo, estoy solo contigo. Yo no tengo notificaciones, no tengo celular, yo estoy solo en conversación contigo. Y cuando estoy viéndote, escuchándote, veo tus gestos, veo tu emoción, veo tu manera de llevar esta conversación y desde ahí aparecen nuevas preguntas, opciones. Entonces yo te veo integralmente en la conversación. Y la cultura hoy nos lleva a hacer miles de tareas a la vez. Ándame hablando, yo sigo aquí firmando. Ándame hablando, pero te estoy escuchando. Y ahí, en la escucha activa, hay algo muy importante y es que escuchar es oír, más interpretar. Si solo oigo desde lo biológico, yo oigo tus palabras, pero puede que no esté viendo tu lenguaje corporal. Cuánto hablamos con el cuerpo, cuánto decimos sin decir y el cuerpo lo está expresando. Entonces poder estar activa al 100 en esta conversación, ya ahí empieza a ser una conversación poderosa, respetuosa y valiente, porque tengo la valentía de decir estoy aquí. Todo lo otro externo no tiene por qué interferir. O se interfiere como lo involucro o evito que esté. Ese es uno. Hay un arte y es el arte que estás empleando tú en este momento y es hacer preguntas y preguntas abiertas, interesarme por lo del otro, por conocer más la mirada del otro. ¿Cuántas veces en una conversación tú dices aquí ya estoy pensando lo que voy a contestar, aquí ya voy a decir, entonces no estoy aquí al 100? Entonces digo, no tengo que tener la pregunta inteligente, pero sí cómo fluyo en esta conversación a través de unas preguntas abiertas o cerradas, a través de entender un poco más qué es lo que el otro está viendo o sintiendo. Es muy importante también, con este afán yo veo mucho la interrupción y le completo la palabra al otro y lo paro porque ya me imagino para dónde va y es ese afán de next, next, qué sigue, qué sigue, para dónde vamos. Entonces es más de aquí estoy al servicio de la conversación, te escucho, espero que termines tu idea y desde ahí conversamos. Nora, si tratamos de juntar conceptos de conversaciones transformadoras con salud mental, ¿cómo crees que tener una conversación transformadora, ser intencional, estar presente, escuchar, hacer preguntas, ¿cómo puede aportar todo esto a la salud mental de una persona? Total, lo dijiste ahora Santiago y es conversamos todo el tiempo y por todos los medios y empecemos por definir qué es salud mental. Hoy en día nosotros estamos llenos de múltiples interferencias, desafíos, presiones que van afectando y van subiendo digamos los niveles de estrés y muchas veces para bajar como la tensión, yo digo que es como una olla a presión, como para bajar esa presión, una de las maneras es hacerme consciente de cómo estoy conversando. Entonces si en tu casa tú aprendiste a conversar y hablar de tus emociones y hablar del estrés y hablar del miedo al futuro o hablar de la rabia que tienes porque pasó algo que crees injusto, si lo aprendiste a hacer, maravilloso, eso es una manera de ocuparte. Si no lo aprendiste a hacer, estás atorado. Además que ha habido un tabú gigante con salud mental, yo no voy a terapia, yo si voy donde el psicólogo es que estoy enfermo, si yo busco con quién tener una conversación, van a decir que estoy loco. Entonces es empezar a decir, miren, una gran manera de ocuparme de mi salud mental es hablando de lo que siento, teniendo conversaciones. Una conversación hermosa. Yo hablo aquí en mi libro de tipos de conversaciones, pero cuando yo vengo y te digo, necesito ayuda en la conversación para pedir, pero como somos súper humanos, entonces hago esto, trabajo, soy mamá, pero estudio, pero estoy en redes, pero escribo, pero ¿a qué horas vivo? Entonces, como soy tan súper, todo lo puedo, la posibilidad de pedir ayuda no está en mí y eso es una conversación que transformaría muchísimo. El día que yo aprendí a pedir y a decir, necesito ayuda, pues cambiaron muchas cosas. Entonces, la salud mental, hablemos de que salud mental, para ti, para mí, en la casa, ¿cómo llegaste desde el trabajo? ¿Te siento así? ¿Cómo llegaste del colegio? ¿Qué pasó en la reunión? ¿Qué te veo más tenso? Empecemos a nombrarlo, porque cuando las cosas se nombran, las puedo materializar. Si yo no las nombro, queda aquí como en una nebulosa donde cada uno lo interpreta de manera distinta. Es que alguien cuando escucha el título Conversaciones Transformadoras suena como si fuera un tema como, no sé, como altruista, como divino, medio espiritual, angelical, limpio, sin ningún problema. Y resulta que, como estás diciendo, la conversación transformadora también puede ser una conversación difícil, que no es amable, pero que hay que abordarla para transformar y para mantener una buena salud mental. Así es, y yo cambio el término difícil por una conversación poderosa, valiente, transformadora, porque a mí me pasa que cuando yo digo, ay, tengo una conversación difícil con mi jefe, ya me da pereza tenerla a mí, porque me genera tanta tensión que yo digo, pero si digo, voy a tener una conversación poderosa, valiente, transformadora, ay, a mí me dan ganas, porque aquí quiera pasar. Y con sustico y todo, yo hoy la tengo, para eso las herramientas, cómo diseño una conversación. Yo no voy a tener una conversación tensa con mi pareja el viernes a las 8 de la noche, el que estamos rendidos de una semana, pues busquemos el lugar, busquemos la hora, busquemos que el espacio sea sin que me interrumpan, llega el uno, llega el otro. Entonces, una conversación cotidiana se convierte en transformadora cuando yo estoy aquí al 100. Yo no sé si a ti te pasa, pero yo a veces salgo a tomarme un café con una amiga, con un amigo, y me siento y conversamos y digo, ve, yo no había pensado esto, y por una pregunta que el otro me hizo. O sea, cotidianamente estás lleno de posibilidades de tener conversaciones transformadoras en lo rutinario, porque estoy atento, porque te hago una pregunta, porque me pongo en tus zapatos, porque me imagino cómo te estás sintiendo, y eso lo llevas a cualquier espacio. Claro, debería ser un hábito que se construye, como lo dices tú, para una conversación rutinaria, como para una presentación de un producto, de un servicio, en una empresa. Estar atento, hacer preguntas, supremamente valioso. Óyeme, vamos a poner un caso hipotético, Nora, con algo que acabas de mencionar del diseño de la conversación. Un jefe le va a decir a un colaborador que algo está mal, digamos que está repitiendo ese error, porque todos nos vamos a equivocar, pero ese error lo está cometiendo demasiado, lo has entrenado, le has dicho de todas las maneras que no vuelva a hacer lo que está haciendo mal. ¿Cómo se diseña esa conversación para no dejar de decir las cosas, pero para decirlo bien, para que se convierta en una conversación transformadora? En mi libro El Poder Transformador de las Conversaciones, que es un libro que es una guía práctica para conversar, para aprender y para tener herramientas conversacionales, El Poder Transformador de las Conversaciones, yo recopilé y empecé a decir no es lo mismo sentarme a conversar para pedir un café que sentarme con mi jefe a decirle que hay algo que no está funcionando o pedir un aumento de salario o para hacer una propuesta comercial y clasifiqué tipos de conversaciones y hay una conversación que se llama la conversación de retroalimentación. Es una conversación que sirve en el caso que estás poniendo de ese jefe que necesita sentarse con su colaborador, pero piénsala con tu pareja, con tu hijo, con algo que no esté funcionando en la relación. Entonces, lo primero, voy a hacer así súper esquemática, lo primero es pasó algo. Entonces, yo veo que tú como mi colaborador con ese ejemplo que me pusiste, estás haciendo incompleta la tarea, no estás cumpliendo el objetivo. Entonces, yo empiezo con lo que pasó. Eso que pasó a mí me generan cosas, me genera malestar, incomodidad, desconfío, pues empieza a fracturarse la relación y desde ahí yo llevo unos elementos que sustentan la conversación. Mira, escribiste este correo diciendo que me entregabas ayer esto y no me lo entregaste. Eso se llama afirmaciones para sustentar mi juicio. Entonces, yo necesito mostrarle al otro. Me entregaste la presentación y no estaba hecha en PowerPoint y yo la necesitaba bonita. Yo no sé qué es lo que pasó. Se lo muestro con hechos y con datos y ahí hay una parte importantísima y es preguntarle al otro ¿qué ves tú? Ay, si yo no me había dado cuenta que necesitaba la presentación así. Ay, yo no había entendido bien. Ay, que yo escriba un correo y no lo conteste. Eso está mal hecho porque el otro está haciendo lo mejor que puede. Entonces, hasta ahí estoy involucrando al otro y después llegamos a acuerdos ¿qué vamos a hacer para que esta situación no vuelva a pasar? ¿cómo te puedo ayudar? ¿qué podemos hacer para lograr otro resultado? Entonces, ese es un tipo de conversación para un caso hipotético como el que estás poniendo. Entonces, si te vas a otras relaciones puedes decir esa misma conversación también puede ser de retroalimentación para algo que estás haciendo bien. ¿Cuántas veces me siento con la persona y le digo mira, la presentación que hiciste ante el comité de gerencia fue excelente, estaba impecable, el tiempo, el tono de voz, la tensión, resolviste preguntas, cuando haces cosas como yo me siento cómoda, tranquila, confío en tu trabajo, ¿qué ves tú, qué veo yo y qué vamos a hacer para que esto siga pasando? Estamos llegando al final de nuestra conversación, para mí ha sido transformadora de verdad, espero que para los oyentes también porque has compartido recomendaciones muy, muy interesantes, algo que quieras complementar a esta conversación. Te voy a preguntar a ti ¿qué ha hecho transformadora para ti esta conversación hasta este momento? Reafirmar algo súper importante es estar presente, es estar totalmente presente con la persona con la que estoy interactuando, es supremamente valioso. Eso es un regalo y yo completaría para cerrar, en una conversación piensa que el otro está haciendo lo que sabe hacer, lo mejor, lo que ha aprendido, nadie viene a una conversación para hacerte sentirte mal o para hacer que se dañe la relación, entonces compasión, empieza contigo y después al servicio del otro. Nora, cuéntanos ¿qué se puede encontrar la gente en tu libro? Danos otra vez el título, ¿qué se pueden encontrar en tu publicación y dónde pueden comprar el libro? El poder transformador de las conversaciones es una guía práctica para aprender a conversar, ¿qué te puedes encontrar? Te vas a encontrar al principio como una manera de observarte, dónde aprendiste a conversar, de qué conversas tú, de qué temas no conversas, entonces ¿quiénes fueron esos maestros que te enseñaron a conversar o a callar como lo haces hoy? Y después de verte te empieza a entregar herramientas como los siete pasos para una conversación efectiva, entonces ¿cuáles son unos pasos? que debería usar en casi que todas mis conversaciones, después vas a encontrar una clasificación de conversaciones, hay unas conversaciones que yo llamo conversaciones que sanan, hay unos tipos de conversaciones que son para sanar, hay otros tipos de conversaciones que son las que crean, crean relaciones, posibilidades, abren como un mundo, otras que yo llamo las que dan músculo, esas que fortalecen las relaciones, dan músculo, son grandes, transforman, hay unas que yo llamo las que quitan peso, hay a veces que yo digo esto tengo y tengo la conversación y digo que de livianita, pero también te vas a encontrar con unas conversaciones para que aprendas a identificar unas que te enferman, esta conversación enferma, ¿qué hago con ella? ¿cómo la hago? para después de identificar esas, ya sí entrar cómo diseño conversaciones, metodología, unas tablitas que te van a ayudar a decir lo tengo, lo tengo, lo hice en la conversación, lo aplico o no lo tengo todavía listo y termina con un capítulo que es muy bonito que es en la conversación siempre hay emociones, ¿cuáles son las emociones que intervienen? Entonces es un libro práctico, es guía, es con ejemplos, es con obsérvate, escribe, mírate, lo consigues en Amazon, está disponible en mi sitio web, también lo tengo yo disponible y lo pueden comprar. ¿Cuál es tu sitio web? ¿www qué? noravillegas.com Nora, gracias por estar en Historias que Nutren. Gracias a ti Santiago por la invitación y espero que haya sido nutritiva esta conversación. gracias a Nora Villegas por compartir su conocimiento sobre el poder de las conversaciones para mantener una buena salud mental. Espero que después de escuchar este episodio tengas más herramientas para nutrir tu vida en lo físico, lo mental y lo emocional. Para que no te pierdas ningún episodio, por favor, síguenos en tu directorio de podcast preferido. Estamos en todos. También puedes ayudar a nutrir la vida de otros si compartes este podcast con tus amigos, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de Historias que Nutren. Presentó Doria Doria. Sí,